María Antoña sintió que su experiencia en una ciudad grande y populosa como Córdoba podía ayudar a extender el trabajo misionero hacia los pueblos pequeños por eso decidió ir a Buenos Aires, la gran capital del virreinato emprendió su viaje a pie desde Santiago recogió 1.400 kilómetros acompañada por algunas beatas santiagueñas que colaboraban en su misión en su peregrinar al sur se sabe que tuvo que sortear además de las inclemencias climáticas los destinos naturales de caminos rurales, ríos, pantanos, serranías y enfrentar animales salvajes se decía a sí misma para guiar sus pasos la paciencia es buena pero más la perseverancia cuando llegó a Buenos Aires, cuentan los relatos se encontró con la iglesia la piedad que estaba a orillas del pueblo fatigada por el cansancio y el hambre ingresó al lugar y realizó su primera oración en esa ciudad encomendándose a la Virgen de los Dolores de quien también era muy devota instalada en la casa de unos parientes en Buenos Aires comenzó a planificar su tarea misionera sabiendo que necesitaba permiso del señor obispo y del virrey ya que la obra de los padres de la compañía de Jesús nombrados como los expatriados estaba prohibida era una mujer que estaba preparada era una mujer que venía justamente de una familia acomodada pero tenía una gran formación de la compañía de Jesús de los jesuitas y eso le sirvió a ella como para abrir caminos y podés llegar hasta el corazón del Virreinato del Río La Plata acá en Buenos Aires esperó con paciencia durante nueve meses por el permiso y la aprobación eclesial que le permitieran brindar los ejercicios espirituales en 1780 comenzaron los retiros en casas que alquilaba con las limosnas mensuales de algunos colaboradores los ejercicios duraban 10 días y se hacían durante todo el año mamá Antula viendo la pureza de las almas logró que personas de toda clase damas con sus domésticas negras y en tandas separadas señores ricos con sus peones de campo convivieran en el mismo espacio en Buenos Aires los retiros espirituales en cuatro años lograron que cerca de 15.000 personas participaran lo llamativo de esta experiencia espiritual es que concurrieron personas tanto mujeres como hombres de un poder adquisitivo importante gente de mucha riqueza con sus esclavos con sus peones logrando igualdad y equidad social algo que era único en la época en que ella vivió Al ver el beneficio de su apostolado el Virrey comenzó a colaborar con la obra de la Beata y la autorizó a viajar a Uruguay para extender su tarea misionera en territorio oriental su tarea evangelizadora le llevó tres años en el país vecino permaneció en Colonia y Montevideo brindando los ejercicios y dejó todo preparado para la instalación de una casa de ejercicios en esa costa oriental iba así nuestra peregrina cumpliendo su sueño de andar hasta donde Dios no es conocido para hacerlo conocer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.